Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver Enloquece La noche calma y ansiedad Porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad Porque tú eres todo para mí La noche Y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer Y es que te quiero a mí pesar La noche Me hace volver Enloquece El mar aliento Mi rencor Y yo Yo te bendiga Para via La noche La noche me hace recordar Que no soy nada sin tu amor La noche La noche Me hace volver Me hace volver Enloquece 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 Enloquece